Desde este 14 de febrero se están reportando una serie de sismos que tienen como epicentro la zona sur del país y según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico Nacional ya se registran unos 50 eventos. El de mayor magnitud se reportó este lunes 15 de febrero a las 7.31 minutos de la noche, con una magnitud de 4.8 grados con epicentro de 2.5 kilómetros al suroeste de San Josecito de Golfito. Esta sismicidad ocurrió el 14 de febrero en la madrugada con micro sismicidad, sismos por debajo de 3 y al día de ayer a las 7.31 de la noche ocurrió un sismo de magnitud 4.8. Este es el evento principal de la secuencia. Posteriormente ocurrió una secuencia encascada, una secuencia de réplicas que continuaron este sismo de magnitud 4.8 y la réplica de mayor magnitud es un sismo de magnitud 4. Estos sismos tienen una profundidad de entre 16 y 20 kilómetros y están ubicados en el interior de la placa del coco que se está subduciendo por debajo de la microplaca de Panamá. El epicentro propiamente se encuentra a 20 kilómetros hacia el noroeste de Golfito. Entonces son sismos muy localizados que tienen un efecto relativamente fuerte en las ciudades más cercanas al epicentro, principalmente Golfito, que es una de las zonas más pobladas en la región. La cifra de sismos es alta y podría incrementar porque hay algunos que son más pequeños, por lo que están trabajando en ello. ¿A qué se deben? La profundidad de estos eventos está entre 16 y 20 kilómetros. Eso quiere decir que la fuente sísmica, lo que está generando esta sismicidad es una deformación interna en la placa del coco. Cuando la placa del coco se subduce por debajo de la microplaca de Panamá, se deforma y esa deformación crea un fallamiento a lo interno de la placa, que lo que hace es disparar sismicidad, que es relativamente pequeña comparado con el potencial sísmico que existe en la zona, pero son fallas que se encuentran al interior de la placa del coco. El 29 de enero se sintió otro sismo fuerte en la zona sur que tuvo su epicentro 13 kilómetros al norte de Punta Búrica, el cual no tiene relación con esta seguidilla de temblores. El 29 de enero de este año ocurrió un sismo de magnitud 5.6 más hacia el sur, sureste, en la península de Búrica y es producto de la subducción de la placa del coco por debajo de la microplaca de Panamá no tiene nada que ver con esta secuencia, particularmente las fuentes sísmicas son completamente distintas. Ahora bien, puede haber una interacción sísmica entre una secuencia y la otra, porque cuando ocurre un sismo, ese sismo distorsiona las fallas que se encuentran aledañas a donde está ocurriendo un evento de magnitud intermedia o principal. ¿Qué es esta distorsión? Es una sacudida producto del paso de las ondas sísmicas. Cuando un evento ocurre, ese evento irradia ondas sísmicas que se dispersan en todas direcciones y sacuden fallas que están aledañas a esta falla principal y eso cambia el régimen de esfuerzos y eso puede llevar a romper otras fallas en un tiempo relativamente cercano. Entonces, no podemos descartar eso, tampoco podemos asociarlo directamente, pero es uno de los efectos bastante bien estudiados y conocidos en la sismología. Desde hace varios años, en el Opsicori se monitorea constantemente esta zona sur, que es una de las de mayor sismicidad y estiman hasta un futuro terremoto. Lo que estamos viendo acá es un proceso de preparación de la falla antes de la ocurrencia del terremoto que estamos esperando en Osa. Las fallas son increíblemente complejas y heterogéneas y no solo ocurren terremotos grandes como el terremoto que estamos esperando en Osa, sino que también existen fallas distribuidas a lo largo de la zona de subducción que nos orientan y nos dicen que algo está pronto a ocurrir. Nos indican dónde la falla está acoplada elásticamente, cuál es la zona que se está preparando y cuáles son los parches más débiles o secciones de falla más débiles que están rompiendo por el proceso de subducción. Entonces, esto directamente es importante, toda esta micro-sismicidad es importante porque nos delimita y nos crea un panorama, un mapa de cuáles son esas regiones que están liberando energía y cuáles son las regiones que están completamente acopladas y que están esperando romper en un futuro terremoto. Pero ese es el panorama hasta el momento. La secuencia en particular, esta secuencia no tiene una relación estrictamente ligada a la ocurrencia de un terremoto grande porque el área de ruptura de esta secuencia es muy pequeñita con respecto al área de ruptura que va a romper en el futuro. Pero es ideal para eso, para poder entender cómo se comporta la falla antes de la ocurrencia de un terremoto bastante grande. El observatorio mantiene un monitoreo constante en la zona.